12 meses, 12 juegos, pero teniendo en cuenta las 4 estaciones. Este es el reto que nos ha planteado la Calavera Azul y que les voy a responder. Soy Jordi y os doy la bienvenida a la partida perfecta. Este tag barra reto que han propuesto se trata en jugar un juego cada mes del año, pero teniendo en cuenta en qué estación nos encontramos. Además, lo han propuesto que en cada mes intentarán grabar la partida y subirla. Y obviamente no seré menos y voy a intentarlo también. Además, le voy a añadir una dificultad extra y lo que voy a entender es que la mayoría de los juegos que vaya sacando para hacer este reto no los haya jugado todavía, o sea que los tenga que estrenar todavía. El reto empezará en abril, es decir, en primavera. Para mí la primavera significa que empiezan a florecer todas las flores, mucha naturaleza y muchos colores diferentes. Entonces, para el mes de abril lo que os traigo es Dinosaur Island. En este juego nos pondremos en la piel como si nosotros quisiéramos montar nuestro parque jurásico. Tendremos que ir desarrollando los diferentes dinosaurios genéticamente, contratar a diferentes científicos, bueno, personajes así un poco más fuertes que los trabajadores normales para que nos ayuden. Construir diferentes partes del parque, como fueran restaurantes o atracciones, etc. Y sobre todo traer a los dinosaurios y colocarlos para que la gente nos visite. Además tendremos que tener en cuenta la seguridad del parque porque si no se irán comiendo a los visitantes que nos traigan al parque. He escogido este juego sobre todo porque los colores de este son muy llamativos y como os he comentado, el tema del color para mí en la primavera es súper vital. Y entró, bueno, es la entrada más reciente que tengo en mi ludoteca y me llamó muchísimo la atención. No lo he probado todavía, obviamente, así que veremos qué tal puede estar. Para el mes de mayo, que es un mes de muchas lluvias que nos pueden indicar el florecimiento de muchas plantas, entre ellas, por ejemplo, un viñedo, como podría ser ir a tomar un poco de vino con este viticultur. En viticultur nos pondremos en la piel de un propietario de un viñedo y tendremos que gestionar a nuestros trabajadores durante las diferentes estaciones del año. Se trata de un juego de colocación de trabajadores que en cada zona que vayamos podemos hacer una acción diferente. En algunos casos podremos formar a nuevos trabajadores, podemos vender vino, bueno, un montón de cosas. Este juego entró mi ludoteca porque soy un fanático del vino, entonces no podía faltar. También estaba el viños, pero me decanté más por este ni que sea de momento, porque por complejidad más que nada. De la cerda, el único que he probado todavía es otro que estará en esta lista, ya lo veréis, pero veremos este qué tal. Y el último de la primavera yo creo que ya lo representa fantásticamente en este mes de junio y es Arborea. Este es el primero que sí que ya he jugado, pero no podía faltar en esta lista porque la verdad es que me encantó. Es un juego en el que iremos colocando a diferentes trabajadores en unos tracks de peregrinaje para ir haciendo diferentes acciones. Lo que nosotros podremos hacer es subirnos y en el momento en el que decidamos podremos bajarnos para hacer mejores acciones como más nos esperemos. También podremos ir haciendo ofrendas a los diferentes espíritus del bosque y además traer a diferentes especies de animales a nuestro hábitat. Que depende de cómo sea el hábitat, pues podremos puntuar más porque ese hábitat es mejor para esa especie. Es un juego un tanto complejo y también que tienes que estar tus dos horitas más o menos de partida o algo así. Yo solo lo he jugado a tres, pero me parece un juego brutal. Eso sí, tienes que estar con la mente bastante despejada porque aprieta, aprieta bastante. Y pasamos a verano. Para mí verano es la típica época del año donde vas mucho a la playa o a la piscina, también haces viajes a cualquier sitio, pero lo visualizo más como viajes a sitios más exóticos. Entonces lo basaré un poco en esa línea. Para el mes de julio tengo este Piratas de Maracaibo, que todavía no está aquí en España, pero no tardará en llegar. Es un poco la versión de reducida del Maracaibo, que yo la verdad es que no lo he probado, pero este lo he probado y me ha encantado. En este juego nos ponemos en la piel de unos piratas, como no, que irán viajando por los mares y dependiendo de dónde nos paremos, pues podremos hacer unas acciones u otras. Podremos mejorar nuestro barco, que nos permitirá tener algunas habilidades extra. Podremos explorar unas partes de tierra para también desbloquear otras cosas y, aparte, enterrar tesoros en nuestra isla privada, digamos, en nuestra isla del tesoro, para también ganar más puntos. Solo he tenido la oportunidad de probarlo una vez, pero la verdad es que me encantó. Lo jugué a dos personas y con muchas ganas de volver a jugarlo. Así que por eso también lo he puesto en esta lista. Y para el mes de agosto tenemos este Amphitsar. En este juego nos ponemos en la piel de diferentes personalidades, como le llaman el juego. Para ayudar al marajá, que nosotros iremos colocando diferentes trabajadores o dando vueltas con nuestro elefante para hacer diferentes acciones. Es un juego que me parece precioso visualmente, tampoco lo he podido probar todavía y también por eso está en esta lista. La verdad es que todo el mundo lo pinta bastante guay, así que veremos qué tal, si está a la altura del hype o no. Y para acabar el verano, en septiembre nos vamos a Nueva Zelanda. A pasturar un poco con nuestras ovejas. Este es el tercer lanzamiento del Great Western Trail. En este caso, en vez de con vacas, como pasaba en los otros, será con ovejas. La peculiaridad que tiene, aparte de poder vender las ovejas, también podemos esquilarlas y vender la lana. Además, no tenemos el sistema del tren que había en los otros anteriores, como es el de Argentina y el original, sino que vamos en barco. Entonces, no sé esto cómo cambiará el sistema este del track equivalente al del tren. Muchísimas ganas de probarlo porque probé el Argentina y me encantó. Eso sí, la partida se nos alargó muchísimo. Así que veremos este si también me encaja y sobre todo que tampoco se alargue tanto la partida. Pero bueno, eso ya será secundario. Sobre todo que esté igual de bien o mejor si puede ser. Y ya hemos pasado otoño. En esta estación ya empiezan a caer las hojas, el color ya es más tipo marrón, etc. Y otra cosa que ahora veréis cómo lo he relacionado, pero bueno. Y para octubre voy a jugar a este Evenfall. Qué mejor ocasión que jugar un juego que, bueno, tenemos un árbol que las hojas también se van cayendo, etc. En este juego nos ponemos en la piel de brujos y brujas, en el que nosotros podemos mandar a nuestros diferentes brujos o brujas a diferentes sitios de poder y construyendo nuestro motor para poder hacer diferentes acciones. Es un juego que me traje de Essen y todavía, sí, lo sé, no lo he podido probar. Así que también lo traigo en esta lista para forzarme a jugar lo único que sea en octubre. Pero voy a intentar también que sea antes, obviamente, porque en octubre ya es el siguiente Essen que también voy a ir. Y ya pasamos a noviembre, que para mí noviembre es una época del año que normalmente siempre estoy en casa. O sea, siempre estoy en casa, siempre estoy en mi lugar natal, como es este Barcelona. En Barcelona nos ponemos en la piel de un constructor en la época que se empezaba a construir la Eixample y nuestro papel consistirá en poder construirlo de la manera más eficiente posible. Tenemos este sistema de colocación de trabajadores que puedes hacer dos acciones, trazando una línea en vertical y en horizontal y donde nos señale la acción, pues podemos hacer esas dos. Incluso en algún momento podemos llegar a hacer tres si también trazamos una diagonal. Es un juego que aprieta bastante, pero también me encantó. Ya lo he podido jugar, pero bueno, igualmente creo que es perfecto para esta lista y también, pues si os puedo traer una partida, mejor que mejor. Y en diciembre tenemos este Nucleum. Y os preguntaréis, ¿por qué Nucleum en diciembre? Pues porque la energía nuclear se inventó el 2 de diciembre del 42, metido con calzador. Nucleum, por lo que tengo entendido, es un poco mezcla entre Barrage y Brass y está basado justamente en eso. En la época en la que salió toda esta revolución industrial, tendremos que conectar diferentes ciudades para proveer la energía, bueno, un montón de cosas. Y con muchísimas ganas de probarlo, también es un pecado que no lo había probado todavía, ya salió en diciembre, si no me equivoco, aunque esta copia la traje de Essen también. Y bueno, pues eso, con muchas ganas de probarlo, veremos qué tal. Y ya pasamos a invierno. En invierno ya el frío empieza a calar, los colores son mucho más apagados, mucho más fríos. Y qué mejor que empezar el enero con uno de mis juegos favoritos. Que sí, que es un pecado que no lo juego de tanto, como ya he comentado otras veces, que me gustaría jugarlo mucho más. Y es este, Dead of Winter. Es un juego de zombies en el que iremos con nuestros personajes, que podremos ir encontrando más durante la partida. Y dependiendo de la partida, pues tenemos un objetivo u otro. A lo mejor tenemos que matar a X número de zombies, tenemos que encontrar algunos objetos. Además, también tenemos que puede haber un traidor entre nosotros. Incluso nos podemos traicionar entre nosotros echando a alguien de la colonia, etc. Y luego está las cartas de encrucijada. Que las cartas de encrucijada nos aportan esta variante, esta no sé qué va a pasar, aunque no haya ningún traidor entre nosotros. A lo mejor te dice, si está este personaje entre vosotros, tal se muere. Yo qué sé, me lo inventé, pero pueden pasar cosas de estas. Y es la gracia que tiene este juego. Tengo muchas ganas de volver a jugarlo, porque no puede ser que tarde tanto en volver a jugar a esta belleza. Y ya para febrero tenemos este séptima. Es un juego que me llamó mucho la atención porque visualmente la caja y los componentes es bastante parecido a Tricerion. Aunque a nivel de juego no sé qué tal parecido estará. Y es un juego en el que nos ponemos en la piel del líder de una que la red de brujas, donde tendremos que demostrar que somos la mejor para llegar a ser la séptima bruja o algo así, que era como algo de prestigio. En este sentido sí que veo que es un poco parecido al Tricerion, que teníamos que demostrar que podíamos llegar a ser el heredero del mago super top. Podemos practicar hechizos, preparar pociones, bueno, bastantes cosas. También con muchas ganas de probarlo, todavía no he podido, pero el Tricerion me encantó, así que veremos si está a la altura o no. Y también a nivel de dificultad, también si va un poco a la par que el Tricerion. Y para marzo, como ya os había avanzado, este juego de Vital la Cerda y es The Galerist. Traigo este juego en marzo, en invierno, porque para mí los colores de este juego son así un poco más apagados. Yo que sé, la época que vas también a museos, no vas mirando las diferentes obras de arte que están expuestas, pues me lo imagino más en invierno. En este juego seremos un galerista de arte, tendremos que ir descubriendo diferentes artistas nuevos, para también comprarles obras de arte, luego venderlas más caras cuando ganan más fama, ir a subastas, contratar a nuevos ayudantes, bueno, hay un montón de cosas que puedes hacer. La manera de jugarlo es muy sencilla, porque solo haces una acción y ya está, pero la complejidad de la estrategia es donde está la chicha del juego. A este juego empecé una partida y la dejé a medias, porque, bueno, llegó otra persona y no podíamos acabar la partida en ese momento, así que tengo muchas ganas de acabarla y, de que sea, esa media partida que eché me estaba gustando muchísimo. Además, como en el caso de Séptima, los componentes de este juego me parecen espectaculares. Va, repleta, pero esto pesa un montón y además de muy buena calidad. Algo que se me había olvidado también comentar del reto que ha creado los chicos de la Calavera Azul es que además los juegos tienen que ser de cierto peso, que sean un poco complejos ya. Por eso, en todos estos juegos habréis visto que no son juegos familiares, más bien son juegos ya de estar un ratito jugando y bastante rato. Y hasta aquí mi listado de los 12 juegos. Ya me diréis qué os ha parecido. Creo que tendré bastante chicha y también para hacer las partidas creo que va a ser interesante. Así también, si estáis dudando si alguno de estos juegos os puede encajar, podéis llegar a saber si con la partida os puede gustar o no. Y pasamos a las nominaciones, que voy a hacer tres. La primera de ellas va a ser A solas con Lumenien, que me encantaría ver si acepta el reto, obviamente. Qué juegos nos trae y también si se anima a grabar las partidas, que como también es una persona que sube bastantes partidas, pues podría ser interesante. El siguiente será Pareja Lúdica, Arnaud y Esther, que os mando un saludo desde aquí. A ver también si os animáis a hacer este reto y también si queréis grabar las partidas, pues perfecto, pero me encantaría ver los juegos que os proponéis jugar durante este año. Y por último también un canal bastante reciente, que es Mis Aventuras Lúdicas, que la verdad es que está demostrando también mucho bagaje en el sector de juegos de mesa y me encantaría ver también qué juegos se propone traer este reto. Y obviamente también estás invitadísimo a grabar las partidas si quieres. Así que nada, esto ha sido todo y os deseo que todo os vaya perfecto. Adiós.